Retrocedamos en el tiempo y vemos una mirada a la situación de la marca Fischel en el 2004. Las farmacias Fischel habían estado involucradas en uno de los más sonados casos de corrupción política de la historia de Costa Rica. Un estudio de percepción determinó que los consumidores sentían a Fischel como vieja, fría, lejana, indiferente y sin conexión emocional. Se consideraba a la farmacia como elitista y que solo le interesaba el dinero, incluso a pesar de la salud de las personas. En resumen, el estudio determinó que la marca se encontraba con serios problemas de salud e incluso su vida estaba amenazada. Al cierre fiscal 2006, las farmacias tuvieron una pérdida de 580 millones de colones. Este mismo año, la cadena de farmacias Fischel es adquirida por la corporación Cefa. Y evidentemente, era necesario tomar medidas urgentes para reorientar la marca. Estábamos ante la tarea casi imposible de volvernos a ganar la confianza y el cariño de la gente. El periódico La Nación afirmó en el 2007 que la tarea de la empresa parecía salida de un libro de retos empresariales, porque implicaba revivir una marca y un negocio que muchos daban por perdido. En la búsqueda de la solución a este gran problema, Cefa empieza a invertir en publicidad, mercadeo, locales y en capacitación a los trabajadores. Fischel lanza una campaña con una líder de opinión que transmite a los costarricenses cuidado y cercanía. Es la reconocida nutricionista Katrin von Salfeld, quien protagoniza la campaña para resaltar los valores en los que Fischel debía trabajar. Con comerciales y P.O.P. en los puntos de venta, Fischel se acercó a las mujeres, madres y costarricenses con un mensaje que apela más profundamente a las emociones y al cuidado de la familia. El eslogan Fischel te cuida sintetizaba la nueva experiencia que sería vivida en las farmacias. En septiembre de 2010, un nuevo estudio de mercado determina que la marca ha despertado. Los costarricenses la perciben como más cercana, han disminuido considerablemente las actitudes desfavorables, ha mejorado el valor de marca, el posicionamiento, la percepción de precio es positiva y como punto destacado se le atribuye a Fischel liderazgo en atributos de servicio. En conclusión, hoy el posicionamiento de la marca tiene una franca mejoría. Fischel te cuida